que tal bonita noche de este miércoles primero de noviembre del dos mil veintitrés. Bienvenidos a su canal por las barbas del barrabás en esto de su sección Los Barbones Opinan y aquí está Adrián Mazo. Adrián, buenas noches, ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches, Sergio, buenas noches, gente bonita del chat, buenas noches a todos. En este día primero de noviembre, día de todos los santos. Sí, ya tienes color porque ayer te veías más pálido que que la doña Begoña y mira que la doña está bien pálida, ¿Eh? Sí, fíjate que sí, generalmente yo creo que fue el humo y a lo mejor me estaba ahogando de todo por andar metiendo el humito el día de ayer y sí, yo creo que sí, eso sí me provocó que me viera un poquito más pálido y que se me bajaba yo creo hasta la presión y yo no me había dado cuenta. Pues es que los ojos se te veían bien rojos, te veías pálido, hasta te veías más delgado. Yo dije este ahorita, yo no sé si se va a convertir en zombie o qué le está pasando, pero pues ya mucha gente te dijo, Adrián, se te agradece mucho lo del humo, pero cuida tu salud. Sí, no estaba súper, no, y aparte con los pupilentes, al rato ya andaba moqueando y luego ya traía el moquillo y tú haciéndolo evidente, Adrián, estás moqueando, así, pero estaba llore, llore, llore por todo el humo, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer. Yo no lo dije, fue la doña Begos. Ay, horrible, no, ya andaba moquillando, moquillando yo, nunca me había pasado, ¿Eh? Y me dio como alergia, nunca vuelvo a utilizar ese humo, nunca más, nunca, ¿Verdad? Nunca. ¿Qué cosa, Adrián, más o canal oficial? Ah. Pues Adrián, ayer hicimos un, un, pues un programa bastante largo, que se supone no iba a ser tan largo, pero ya me dijo la gente, oye, Sergio, como que ya me he dado cuenta que tú con Adrián, alarga, Adrián, el programa, porque habla, y habla, y habla, y habla, y nomás nadie lo calla. Uy, sí, qué bárbaro, no hombre, ayer estaba que, no, 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 qué bárbaro, no, no, no. Y especialmente dicen que cuando hablas de la Fulanis, o de Titina Godoy, o de Claudia. Se me expande el vocabulario, claro. Sí. Hijo, malvado, maldito. Maldito. Oye, espero que no se me caiga el internet, porque el internet, anda bien raro mi internet, cambié el internet, y supuestamente es un internet con un servicio más barato, pero mucho más potente. No, hombre, está peor que el anterior, yo creo que me voy a volver a cambiar a la compañía que tenía anteriormente, pero bueno. Luego, ¿por qué te critican diciendo que no tienes un internet bueno? Así que, aguas, aguas. Ay, Adrián, es que a mí me critican de todo. Que si el internet, que si me trago tamales, que si apoyo a Daniela, que si apoyo a Héctor, que me río mucho, que hago los programas muy largos. Eso sí. Que no te dejo hablar. Eso sí, eso sí, nunca, nunca me deje hablar, eso sí. Gente bonita, sí, cierto, sí, cierto, que bueno, defiéndame, defiéndame, nunca me deje hablar el maldito. Ay, tírate al piso para que te levante. Maldito. Que si soy un vulgar. Ah, eso sí. Que si soy un corriente. Que si ya no se me sube el chamuco, porque ya me dicen, ay, ya, 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 o sea, ya no se te sube el chamuco, ya, ya no te vamos a ver. Ah, no, luego también eres un colgado y un inventado, también te falta, también te falta. Total, yo apechugo, yo apechugo, siguen diciéndome nada más que, pues, esos que me dicen, pues, aguantan cuando les toque a ellos. Ah, claro. Porque luego chillan. Ah, no, porque fíjate que hay muchos, hay muchos de gente que tiene canales de YouTube, que tienen sus programas, perdón, y en un momento determinado en las redes sociales también les tiran muy fuertes y estos también le responden, dice, bueno, si me ofendes, te voy a ofender. Por ejemplo, tu amiga, tu amiga, tu amiga. Ay, no le gusta. Tu amiga la fulana, pues. No le gusta, no le gusta. Ahorita vamos a hablar de ella porque me parece bastante interesante lo que hace en su canal. Sí. Sí, pues. ¿Es interesante? A mí ya no. Interesante en el aspecto de que digo, no, pues, interesante en el aspecto que digo, a veces, con una sofa marucha, ya piensan que es caviar. Así lo podemos, ¿no? Quieren hacer una sofa marucha, un buen caviar, y pues no, no se puede. A mí el caviar no me gusta. Una vez lo probé y dije, ay, qué asco. Guadalajara. Ah, pues, un huevo de pescado, no, simplemente. Muy amargo, bien feo, me dijeron. Les dije, ¿qué es eso? Y yo, ya sabes, la ignorancia, como uno es pobre, ya es rabalero, y me dijeron, es caviar, y yo, ay, no, pues, sabe, bien feo, y nada más se me quedaron viendo los riquillos, ya sabes, riquillos de Florida, y se me quedaron viendo como diciendo, ay, este es chusma, y yo, pues, sí soy chusma. Oye, pero, ¿qué hace en especial el caviar? Porque yo recuerdo que cuando era más pequeño, y íbamos al, al tianguis, mi mamá compraba, y luego decía, ay, señor, se lleva la hueva de pescado, mi mamá come, pues, o sea, preparaba la hueva de pescado, y dicen que es caviar, y dije, ah, mira, yo como caviar desde niño, de los pobres, pero de los niños, desde niño. Exacto, y este, el caviar, pues, el caviar que tenían ahí, lo tenían ahí como un entre, como para un entremes, ¿me entiendes? Lo tenían como que no era la comida principal, sino que tenían ahí muchas cosas en la mesa, era una fiesta de, era una fiesta de navidad. Oh. Me acuerdo que fui a un, a un condominio que nos invitaron ahí como muy fiu fiu. Oh. Y a mí. Y, y pues ya sabes, todos así, en, casi, casi en, no sé, en ropa de esa bien brillosa, porque, déjame decirte, por, por lo menos a los gays de Florida. Les encanta vestirse con esos sacos así, tipo, eh, no sé, grupero, y brillosa, y toda la cosa. Y pues yo iba de camisita negra y de pantalones de negro, que casi, casi me estaban confundiendo con un mesero, ¿no? Porque también dijeron, bueno, este latino, este ha de ser el mesero. A ver tú, tarugo, barbón, tráeme, tráeme más pan. Y no, pues no, yo fui invitado, pero no me gustó mucho, no me gustó mucho compartir. De todo se aprende, Adrián, en la vida. Sí. Todas las experiencias se aprenden en la vida, pero no me gustó, eh, pues como no me gusta mucho la, la opulencia cuando yo ni soy opulente, ¿no? Pero bueno. Oye, por cierto, también, oye, otra, otra cosa que me critican, que hablamos mucho y no nos vamos al tema. Ah, eso sí, no, eso sí, no, es que tú le das vueltas y vueltas. Espera, también, ponen. Es que hablan mucho, y para cuán, y cuándo hablan, y ya no sé cuándo hablan del señor Héctor Parra. El día que nosotros hablamos de Héctor Parra, se los ponemos aquí. Si no es programa de que hablamos de Héctor Parra y nada más de Daniela. No. Además, Héctor, casi no hablamos, hablamos de Dani. Sí, sí, generalmente siempre hemos hablado de ella. Hablamos cuando del caso de, o hablamos del señor Héctor Parra cuando generalmente hay una noticia importante de los abogados, o va a haber una audiencia, o se está hablando relativamente de él, pero este, generalmente hemos estado hablando de Daniela, de los, de los, ahora sí que, de las participaciones que ha tenido, de lo que está haciendo, o de lo que va a hacer, o cositas que tiene relevantes, pero realmente es de esto, ¿no? Pero muy pocas veces hablamos del señor Héctor Parra. Sí. Como que yo no entendí, yo dije, a ver, no, espérense, tampoco, o sea, no me cuelguen santos que tampoco, oye, porque también yo apechugo, pero hay unas cosas que yo digo, ¿y esto qué? ¿De dónde salió? ¿O cuándo? A ver, yo ahí me pongo a ver el programa y dije, pues, ¿cuándo hablamos, Héctor? Sí. Nunca, y yo creo que esperaron, terminó el programa y dicen, y nunca hablaste de Héctor Parra. Es que dile, es que no es el canal de Héctor Parra. O sea, hay otro canal que sí es de Héctor Parra, pero este no es, este no es. Hablamos de él, apoyamos mucho a Dani. Sí, claro. Apoyamos mucho a Dani y apoyamos mucho que este caso seguimos nosotros diciendo que este caso no fue transparente y no sigue siendo transparente, que por cierto, hoy vamos a empezar con la querida Daniela Parra, porque unas declaraciones que me parecen muy interesantes en un chat aleado que le hicieron afuera de Televisa, me parece bastante interesante lo que lo que dice Dani. Y yo, obviamente, voy a dar mi opinión, Adrián dará su opinión, ustedes en el chat darán la suya, pero también hoy, Adrián, sí se me va a meter el chamuco. Hoy sí voy a tirar, a tirar a muchos. ¿Vas a tirar popó? No digas esa palabra porque luego la gente se enoja. A ver, a ver, van a vas a tirar popis? No, voy a tirar lumbre. Me va a salir lumbre por todas partes. Ahora sí te vas a enroscar en tu guayabo. Ahora sí. Ahora sí me voy a enroscar como una víbora que soy, ahora sí voy a tirar veneno. Sí, porque creo que sepan que a Sergio no le cantaban al arrorro niño, le cantaban a la víbora, víbora de la mar, para que se durmiera. Exacto, entonces, hoy sí, el chamuco, pues son días de chamuco, entonces el chamuco hoy sí va a ser presencial. Hoy es día de todos los santos. Ay, perdona, ya fue día del chamuco, yo todavía no se me sale. Pero bueno, ¿por qué? Porque ya sabrán ustedes qué es lo que, ahora, yo lo voy a hacer a modo de, a modo de, de, de opinión, a modo de lo que yo pienso y a modo de que de repente hay gente que pide coherencia y que pide y tampoco la tienen. Entonces cuando uno pide y exige algo, pues debe de tenerla. Nosotros no somos perfectos, ya lo hemos dicho, nos equivocamos. Mucho, Adrián, un freguenosazo que nos equivocamos. Sí, yo conozco para uno que tatatatatarmudea y peor que el otro que tatatatarmudea. Exacto, nos equivocamos mucho, pero bueno, vamos a decirle a Arturito que rapidito nos lea algunos mensajes, unos cinco mensajes y de nombre los demás, porque si no, nos tardamos mucho. Nada más cinco, nada más cinco. Claro, claro, bueno, cinco o seis, tal vez. ¿Cómo estás, Arturito? Buenas noches. Hola. Ya te andan extrañando muchas tóxicas aquí que decían, ahí Arturito, ese olor que emana tu presencia. Pues ahorita vengo oliendo a puro, a puro incienso y copal. No, 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 no a leña de otro hogar, no, no. ¿Quién sabe? Igual también. Pues no, 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 porque vengo de la ofrenda y pues ya sabes que el olor a incienso, a copal, se impregna un poco en la ropa. Ah, ok. Oye, pues aquí Pandita Chelly dice, hola Serge, Adriancito y en especial Arturito, bonita noche, saludos y bendiciones. También Humberto Batalla, Sergio, Adrián, Arturo, soy nuevo en su canal de la Ciudad de México, saludos. Hola, hola, Humberto. Bueno, qué bueno que nos visitas y qué bueno que nos acompañes esta noche. Claro, que por cierto, sí, ya veo aquí a varias chicas y chicos de los del Club Tóxico. Aquí teníamos un super chat, tenemos un super chat del Club de Fans, Adrián Mazo, el lote chismoso oficial, dice hola, hola, Mr. Adrián Mazo, acá apoyando el club y las tóxicas. Arriba, Mr. Mazo. Y a mí que me trae la mugre ballena, ¿verdad? Sí, no nos pero. A mí que me trae tóxicas, está bien, yo no me enojo con ustedes y no les voy a tirar frijoles. Ahorita van a ver también ustedes. Gina Bells dice, saludos a todos los del grupo. También por aquí anda Blanquita Reséndez Cruz, anda por aquí Madi Castellanos, todas las chicas del Club Tóxico. Déjame ver algún comentario, dice Laura Mateo, el incienso de copal es el idóneo en estas fechas, yo también pongo. Ok, así es y todavía estamos en fechas de muertos. Brian Axel comenta, ¿a qué hora va a empezar Adrián con los rituales para abrir portal? Ay, ¿dónde le descuerda a tu ritual? Yo no, Brian pregunta. Que no, todo mundo dígale que no, Adrián. Que no, que no, porque luego ahora sí se le va a meter el chamuco, pero no precisamente el que lleva a Sergio adentro. Rocío Gómez, saluditos para Sergio, Adrián y Arturito, Tonio Lopexa, buenas noches, te queremos Sergio, te queremos, dice Gaby. Ay, sí, ya que me da que se pinta. Dice Loida Herbert, amo el copal, la mejor tradición del mundo. Princesa Azteca, dice no le den cuerda. Bueno, pues aquí está Adriana Rodríguez también, Ramona Castro, Juan Samarripa, Lili Montañez, Normation Memes y Las Marujas, también está por acá, por acá, por acá, Laura Mateo, María Elena JF, Carmen Torres, igual que Madi Castellano, Zacarías Macuche, La Bella, Gloria Rocha y, bueno, mucha gente que sigue aquí sumándose al chat. Perfecto, gracias Arturito. Oye, Adrián, hoy íbamos a hablar, porque ayer estuvimos hablando de, pues, bueno, ¿quién sabe de qué estuvimos hablando ayer? Yo no recuerdo, y no me lo recuerdes, que no quiero recordarlo. Este programa de ayer estuvo bien raro. Así yo, por poco, la... Yo asfixiaba. Uno de los programas más raros que yo he hecho. Sí, porque yo, yo asfixiándome, chillando, moqueando, y yo no sabía ya ni qué hacer, porque entre que quería contestar, en que me lloraba los ojos, entre que ya no sabía ni qué hacer, pero bueno. Sí, pero bueno, este, ayer, también dijimos antes de terminar el programa, porque la gente dijo, bueno, es día de, pues, de, como de esto, de cosas de miedo, de celebración. No se celebra, porque fíjate algo bien importante también, que hay que aclarar. No es que se le celebra la muerte. Yo creo que, y siempre, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando una persona se nos va, siempre hay que tenerlas presente. Entonces, para mí es un día en el cual se tienen que tener, o días que se tienen que, y todos los días también, ¿no? Pero en estos días en especial son días en los cuales también debemos de tener presentes a todas esas personas que formaron parte de nuestra vida, que de alguna forma, de cualquier forma formaron parte de nuestra vida, ya sean familiares, amigos, lo que sea, ¿no? Llegan a formar parte de nuestra vida, entonces, eso también nos hace las personas que somos, porque, bueno, formaron parte de lo que nosotros somos. Y es, es bueno también recordarlos, recordarlos, y no es una celebración a la muerte, como muchas personas piensan en otros países, que aquí se celebra a la muerte, no, se celebran aquellos que en vida estuvieron con nosotros, y que, como la quieran llamar ustedes, si pasaron a otro plano, si se fueron de este mundo, si sus espíritus, lo que ustedes quieran creer, de verdad, pero eso es una celebración para estas personas, nada más. Pero, ayer dijimos, Adrián, que íbamos a hablar, o el chat, íbamos a poner el link, todavía no, íbamos a poner el link, porque hay gente que tiene historias de cosas, entre paranormales, entre cosas que no tienen mucha lógica, según ellos, entre cosas que no debieron de haber pasado, entre cosas que no entendieron, que están mezcladas con, no sé si ya vemos, energía, con seres, con almas, con espíritus, con lo que ustedes se quieran llamar, porque también en este canal, nosotros no somos quién para decirles a ustedes, llámenlo de esta forma, o de esta u otra forma, no, no somos como otro canal. Ay, fulanis, no te estoy echando tierra todavía, espérate. Ya déjala en paz, ya déjala en paz, hoy deja, por favor, hoy déjala en paz. Ok, entonces vamos a abrir el chat, no el chat, vamos a abrir el programa para que si ustedes quieren entrar a contar, no es necesario que entren en, en cámara y en audio, si quieren solamente entrar en audio, correcto, si tienen historias que nos quisieran compartir, pero esto va a ser como de la mitad hacia adelante, ¿no? Entonces, sí vamos a hablar de eso, pero hoy entendemos que Dani está bailando en las estrellas bailan en hoy, anda muy triunfante, anda muy apoyada por la gente, ¿no, Adrián? Sí, muchísimo, muchísimo, generalmente ahorita la están apoyando mucha gente, bueno, la estamos apoyando con votos y porque creo que se lo ha ganado directamente, es una niña que tiene mucho ángel, mucho carisma, entonces, creo que sí tenemos que ayudarla y apoyarla, independientemente de su papá, de lo que esté sucediendo con las otras personas del caso, pero yo creo que lo más importante es ahorita darle el apoyo necesario a ella. Exacto. Ahora, hay quienes protestan, se enmuinan, les dan cólicos, les da hasta diarrea, yo creo, que Dani esté en ese canal, que le esté apoyando una televisora, la que sea, a ella que le esté apoyando. Mira. Hay gente que no soporta eso, no lo soporta, porque no tiene la capacidad para entender que ella no fue procesada, ni ella ni siquiera fue juzgada, y no tiene nada que ver, simplemente está definida en su papá, entonces, la ignorancia es el peor enemigo de la gente enajenada, y que ni siquiera investiga, y que simplemente a lo mejor con una cosita, o con una nota, o con lo que le dijeron por ahí en un canal, entonces se cree en todo, porque hay mucha gente así. En la envidia es la peor enemiga de el humano también, la envidia, la envidia que le pudieran tener, aunque digan que no, aunque digan que no, porque si la envidia fuera dinero, ya se estuvieran pudriendo dinero, todos estos. Que, pues no quieren, no apoyan, y hablan pestes de nadie. Pero bueno, ¿cierto o no, Adrián? Perdón, corté el audio, porque estaban ahorita en este momento unos perritos peleándose afuera, y yo no tengo perritos, aunque se escucha perfectamente, pero no. Bien dicen que la ignorancia es atrevida generalmente cuando ocurren este tipo de situaciones, pues es más fácil criticar sin tratar de investigar o irse al medio del asunto. Entonces, desgraciadamente, este, pues la gente ha estado atacándola, como si ella hubiera cometido algún delito, cuando generalmente a ella se le llamó y aceptó el proyecto, y ahora, como ven, que hay algunas personitas a las cuales, por más que han movido ciertas cosas y han ido a ciertos lugares, ni siquiera las han llamado. exacto. Ahora, no tenemos la culpa que Dani, en esto de las estrellas bailan hoy, tenga mucho más carisma que incluso muchas de las personas que son influencias, o que son estrellas, o que son actores, y tiene mucho más carisma ella, sin pertenecer al medio del espectáculo. Porque estamos hablando que también están, están, este, participando personas que ya tienen bastantes años en la carrera artística, independientemente si bailan o no bailan, pero generalmente, pues ya tienen sus años, o sea, ya tienen realmente una carrera, una carrera realizada, entonces, este, y consagrada, podría, sí, podríamos decir, por ahí está el mago Frank y su conejo Blas, que cómo no nos acordamos cuando participaba con Chabelo, en la, ahora sí, en la, que eran los cuates de Chabelo, ¿no?, en las llamadas, algo así, que llegó a participar el mago Frank, y su conejo Blas, entonces yo recuerdo perfectamente, entonces, recordándonos y yéndonos a las cosas de, de algunos artistas que ya, pues ya tienen un rato en el medio artístico, y esta chica que realmente nunca pidió estar, nunca pidió, nunca le llamó, ella precisamente, pues, decidió por una, a estudiar una carrera. Ahora, digamos, cuántas personas del medio artístico han hecho esto, o se han decidido, o optan por estudiar una carrera, y después irse al medio artístico. Son muy pocos. Exacto, exacto. Ahora, es que no he terminado yo de echar. Oh, bien, bien, bien. Yo no he terminado de echar, pero ¿qué te parece si vamos con algo bastante interesante, ¿no? Les parece si vamos a escuchar el chacaleo, y lo vamos a detener un poquito, porque hay muchas cosas que, que son interesantes de este chacaleo, que le hacen afuera de Televisa, obviamente, entonces, pues vamos a escuchar un poco ese chacaleo, y lo voy a ir pausando para que comentemos, Adrián. Ok, ok, perfecto. Ah, como chifla bien. ¿Cuáles son los chacales? ¿Cuáles son los chacales? ¿Cuáles son los chacales? ¿Tienen cinco? Tienen cinco, aquí, en nuestra oficina, por favor. ¿Aquí en nuestra oficina? ¿Este es nuestra sala de frenta? Pues ensayando, ¿no? Aunque es un día muy especial, pues, se celebra a los que ya partieron, pues hay que también trabajar. Sí, la verdad que, puro ensayo, puro trabajo, pero muy padre, la verdad. Sí, por supuesto, por supuesto, que con la ofrenda, justamente hoy la voy a poner, porque no había tenido tiempo, y ahí ya fui a comprar todo para ponerla hoy. ¿Cómo está tu papá? Bien, está muy bien, está bien, desesperado, pero está muy bien, la verdad. Lo que percibimos es obviamente tu preocupación también. Sí, la verdad es que ya ha pasado mucho tiempo, y ustedes saben, de verdad, cada que pasa algo, les digo, sí, ya va a salir, y ese, esa adrenalina, ya va a salir, y de repente, que no, entonces, nos trae como locos, pero, pero está bien, mi papá, gracias a Dios. Fíjate lo que dice Adrián, lo que dice en el chat, para que no se malentienda, ¿eh? Porque luego, si no, van a tresgiversar la información, y las palabras que dice Dani, como lo dice Dani. Nos dice que Héctor Parra está desesperado. cualquier persona que haya pasado un proceso, que nosotros lo seguimos diciendo, y lo seguiré diciendo, así se resuelva el caso a favor de él, o en contra de él, porque se puede resolver de alguna de las dos formas, y esto no quiere decir que él sea culpable, aunque por ahí se atrevan muchos a decir que sí, infórmense primero, infórmense primero, solamente escribir cosas en Google no ayuda, señores, la información, el tener un canal y el emitir una opinión también debe de ser un, vaya, tiene que ir fundada con investigación y con crítica y con objetividad, ¿no? Aunque nos digan aquí que nosotros estamos del lado de Héctor Parra, de Daniela Parra, estamos del lado de un proceso que fue sucio, que no fue transparente, y que metieron muchas manos. Eso nadie lo puede negar, nadie, así diga la fulana, así diga el de los pelos, así diga uno de un canal que muy cobardemente también habla de Daniela, muy mal, pero no muestra su cara. Hasta para eso, miren, hay que tener pantalones y hay que tenerlos bien puestos. Qué fácil, también, es dar opiniones de esa forma, ¿no? Pero, y que le quede el saco a quien le quede, ¿eh? A quien le quede, y me vale cacahuate. Pero bueno, independientemente de eso, ¿quién no estaría? Adrián, si a ti de repente te sucede algo de lo que te están culpando y tu proceso se ensucia, y te meten a la cárcel, y tú insistes y dices, yo soy inocente, ¿no estarías desesperado? Claro que sí, claro que sí, porque nos estamos dando cuenta que independientemente, no solamente señor Héctor Parra, sino varios casos ha sido, perdón, ha sido lo mismo en un momento determinado, y viendo que realmente que las cosas se están ensuciando más y más y más, y que en un momento determinado te dictan sentencia y te están culpando por algo que no cometiste, pues peor. Entonces, te dicen, ah, tienes que aceptar, no, pero es que ¿cómo voy a aceptar una cosa que yo no hice? Mira, no solamente en este tipo de situaciones, ya un poquito, estamos hablando un poquito fuerte dentro de lo que es la justicia, independientemente cuando te llega a suceder algo en tu trabajo y te culpan, te dicen, oye tú, no, es que yo no fui, no, es que yo no fui, acepta, es que ¿cómo voy a aceptar algo que yo no cometí? Algo que yo no realicé, algo que yo no hice. Entonces, en un momento determinado, si en un trabajo o en la escuela o en cualquier tipo de situación te molesta eso, ahora que estés encerrado por algo y que te estés dando cuenta que cada día que pasa, te están buscando la manera de ensuciarte más, independientemente todo eso es muy grave. Exacto. Ahora, pues ¿por qué también debe de estar y claro que entendemos que está desesperado? Porque bueno, se tardan años en otorgar una sala, bueno, no años, se tardan mucho tiempo en otorgar una sala, de un día para otro dan la fecha, para la segunda audiencia, la dan el primero de octubre para el segundo de octubre, ¿no? Así de súper rápido, o sea, ni siquiera les avisaron con más tiempo. En fin de semana, que se supone que los magistrados no trabajan. Pues imagínate, como ellos tienen mucho trabajo, trabajan siete días a la semana a los 365 días del año. Fíjate que esto es una de las cosas que nos hemos percatado ahora que hablas directamente. Ahora con lo que pasó con lo del huracán Otis, este, no sé si recuerdan que supuestamente estaban prohibiendo que los soldados mandarán las ayudas. Y después salió un comunicado donde decían que ya estaba permitido que toda la gente podía este llevar, o sea, un comunicado en el cual era como un amparo para que la gente pudiera ir a ayudar. Entonces digo, ¿en qué país se escucha eso? Y aparte, en fin de semana, también en fin de semana lo otorgan. Entonces, como dices tú, están trabajando los 365 días, los siete días de semana. Porque en este caso de Héctor Parra, para no desviarnos un poco, en este caso de Héctor Parra, obviamente, pues dan un comunicado un domingo, un domingo para que se presenten el lunes. Es bueno que todo mundo tiene el tiempo y está a disposición de lo que digan los los magisterios, los los magisterios, los magistrados, para poder ir y dejar de hacer lo que uno tiene que hacer, ¿eh? Porque realmente uno solamente está esperando, o sea, no, no, no hace nada con su vida, ¿no? Sí, pero es que es a lo que yo iba. Últimamente nos estamos dando cuenta que los magistrados o generalmente... No, no, últimamente ha pasado desde hace mucho tiempo, ¿eh? Maribel Almarral lo dijo. Sí, que están trabajando los fines de semana, entonces... No trabajan los fines de semana, ella lo dijo tal cual, te lo voy a decir tal cual, te lo voy a decir tal cual lo dijo. Curiosamente, lo hacen los fines de semana para que mucha gente no se entere. Y para que mucha gente, o para que medio te... o no te enteres tú como afectado, o de repente no te dé tiempo. Así nos lo dijo en la entrevista a nosotros, ¿no? Que así es como muchas de las veces funciona. Ahora, está bien, que lo hayan hecho el domingo para que se presentara el lunes. Llega el día miércoles, y que no pudieron dictar una resolución, por lo que haya sido, ¿no? Pero no dijeron mucho. Y entonces, pues dicen, bueno, lo turnamos a otros magistrados, ¿no? Lo turnamos, y es la fecha, ya es noviembre primero, y ahorita ya empiezan vacaciones. Va a empezar diciembre, enero. No va a pasar nada con estos porque se van de vacaciones. No, ya no. No va a pasar nada. Entonces, obviamente que sí hay desesperación. Porque les vale una pitorra. Eso es lo que les vale. Oye, entonces, esta sería que el tercer año donde que pasaría Héctor Parra en la cárcel. Pues ya van dos, va a ser tres el próximo año, ¿no? Ahora, los que hablan con una verdad supuestamente fulana, no es para ti este comentario, pero sí es para ti. Con una verdad que dicen que sí, efectivamente, es culpable. ¿Cómo alguien con la caridad moral de esta señora, que no tiene mucha, sea de acuerdo a lo que dijo Cabañas, que es mentirosa y trepadora, tal cual se lo dijo? ¿Cómo alguien con esa calidad se atreve a decir que él es el culpable cuando ya no es un magistrado? Cuando él mismo ni siquiera se ha incriminado y no se ha culpado. Ojo, la señora miente también cuando dice que Dani ya aceptó que su papá es culpable. Jamás lo ha dicho. Entonces, esta señora tiene estiércol en la boca de verdad, de verdad lo tiene. Y de verdad y de periodista no tiene nada. Pero se le encanta decir que ella dice la verdad a su auditorio y a las personas. Y estas son las personas que le hacen daño al país. Curiosamente se pone a criticar al gobierno de México, al presidente y le pone, ahorita vamos a poner, le pone una rastrada a la gente que políticamente piensa completamente diferente a ella. Ojo, no puedes hacerlo, no deberías de hacer. Puedes hacerlo, pero no deberías de hacerlo porque no tienes la verdad. La verdad absoluta no lo tiene uno. Y por eso es que vivimos en países con democracia. Porque tenemos toda la libertad de inteligentemente y otros no muy inteligentemente expresar nuestra opinión. Porque por eso hay una democracia. Pero no te da el derecho a decirle a las personas que se opinan diferente que les falta cerebro o les falta algo. Eso es una ofensa. Y un periodista no lo hace. Entonces, ¿que haya estudiado periodismo en una escuela patito? A lo mejor sí. ¿Que es una trepadora? Sí. Y como ella, hay muchos. Pero otra de las cosas independientemente de esto, Sergio, es que si tienes una opinión diferente, si piensas diferente y lo expresas y si a esta persona no le convence o no le gusta, no puedes decir ¿sabes qué? No me gusta cómo piensas, no me gusta cómo opinas, bye bye. Y te bloquea. Independientemente de que hagas eso, este, yo creo que hay que respetar al público porque independientemente te están dando tiempo, te están dando pistas. ¿Qué te parece si ahorita después de esto vamos a escuchar un audio que me enviaron? Ya sabes que tú tienes también por ahí gente que te envía cosas y que nos enviaron y que me pareció muy interesante, por eso lo dije, me parece muy interesante la la posición que toma. porque de repente aquí sí y acá no, no hay que ser directos y hay que ser honestos. Pero bueno, sigamos escuchando Daniel para lo que dice, entonces ya ya establecimos que para que no digan todos aquellos de que hay que está desesperado, no está, está bien, está bien, pero está desesperado por la situación. porque si no van a empezar a inventar algunas personas porque, hijo, ya lo estoy viendo en algunos canales, en algunas miniaturas de YouTube, está desesperado porque corre por su vida, ¿no? O tiene miedo, tiene miedo, porque así inventan cosas, Adrián, así inventan cosas. Entonces, el que esté desesperado, cualquier persona puede desesperarse, pero hay que entender por qué y hay que decir por qué está desesperado. Se está desesperado porque es un proceso legal que ha sido muy manchado, que no ha sido transparente y aparte que siguen dándole largas y largas y largas y nos hacen pensar más, no solamente al señor Héctor Parra, no solamente a Daniel Parra, no solamente a los abogados de ambas partes, porque son los abogados de ambas partes, que esto pues está como muy raro, de esto como que justicia imagínate si un caso viral no se puede resolver, ¿cómo están los casos de todos los demás mexicanos que no se pueden resolver? ¿Cómo están? Pero hay otros que sí se resolvieron, acuérdate, por ahí si eres pariente, sobrino, primo, cuñado, o amiga, o hermana, así sales. Sí, como yo, stop, que salió bien, así, con un perdón supuestamente, qué raro, qué raro que con un perdón haya salido así, qué raro que la tuvieron que sacar de la cárcel para que no tener una persona, la señora Ginny Hoffman no tuviera una persona de su familia directa en la cárcel porque ella estaba acusando a otra persona de algo, porque lo hizo ella, lo hizo Ginny Hoffman en la revisa TV Notas, no lo hizo su hija, lo hace ella en una revisa TV Notas, en un medio de chismes, ella lo hace, no la víctima, lo hace ella como madre y ella no es la víctima, ella lo debió haber hecho cuando su hija era menor de edad y tenía la responsabilidad porque tiene el salvaguarda, vaya, su menor tiene la custodia de la menor, pero espera que cumpla 18 años para según, ahora sí, les pongo a TV Notas, ojo, también se dice que TV Notas paga notas, ¿verdad? Sí, ¿le habrán pagado por esa entrevista? Bueno, dice que antes, ahora dicen que ya no, que eso era antes, pero yo creo que siguen pagando, siguen pagando notas y fotografías y cualquier cosa que les pueda dar publicidad y chismes, porque acuérdate que el chisme vende. Y eso fue, para mí, lo hizo como machismo, porque después de eso, también salen ellas y sale la hija, Alexa, con Gustavo Adolfo Infante, a decirle que ya no va a demandar, que no piensa demandar, que ha visto, ay, sí he visto los psicólogos, pero para otras cosas, no para esto, esto, ni siquiera me ha mortificado. Ojo, dijo que ya lo tenía superado, también lo dice en la entrevista, dijo, yo ya lo superé, también. Pues ahora resulta que ya es 2023 y ahora mucho menos lo ha superado, porque ahora la abogada, cuando la pone atrás, porque tiene mucho miedo, es que entendamos que ya está por su proceso y luego con el comunicado que está... Ahí nos indica que supuestamente lo que dice en un lugar no concuerda con lo que está diciendo en la actualidad. Exacto. Pero bueno, vamos a seguir. Ok. Es que mi papá está obsesionado con el concurso. Entonces, todo el día me está... No, es que tienes que poner... estirarme las piernas y no sé qué... y me da todos los... Es mi mejor coach, mi papá, definitivamente. Oye, ¿qué opinas justamente de los comentarios tan desafortunados que hizo la señora Emma? Mira, sí fueron desafortunados completamente, completamente. Yo la conozco, sé que no lo hizo con esa intención de decirlo, pero definitivamente utilizó las palabras, las peores palabras, las palabras prohibidas, literalmente. Entonces, se siente muy mal si estos últimos días que le he visto sin... Ya antes cotorreaba y así con los que estaban ahí y ahorita está... Pues sí, sí está... Se siente muy culpable por lo que dijo, aunque sé que no lo dijo con esa intención, obviamente. Pero pues sí, se le echispo la... Se le ganó la pasión también. Sí, yo creo que fue eso, se le ganó la pasión. Incluso ya hablé con Tefi y todo ella, tampoco en un momento como que nadie entendía qué estaba pasando porque ya que estás ahí y terminas de bailar como que tu cerebro está en otra cosa y no escuchas bien lo que te dicen, pero sí, pues sí, le ganó la pasión y todo, no la justifico, obviamente, pero pues estuvo gancho. ¿Cómo lo tomó? Fíjate, al rato de esta declaración que dice ella, al rato se le van a ir encima. Es que eso sí lo defiendes, pero lo de tu papá no. Bueno, ella sí defiende que su papá, que su papá, ella se mantiene firme en que su papá no cometió por el crimen de lo que lo acusan, por lo que lo acusan, ¿no? No mezclen peras con manzanas porque al rato estoy casi, casi seguro que la fulana y otros van a analizar las palabras como supuestamente ellos las analizan y a tratar de manipular y a transversar a la forma que ayer les conviene para crear más odio porque esas personas están llenas de odio, tienen el alma podrida, tienen el corazón podrido. Son personas que de verdad les digo una cosa, no valen la pena como personas y lo digo tal cual, no valen la pena porque si así se expresan que nos podemos esperar que se expresen de alguien que conocen bien si se expresan de alguien que ni siquiera conocen que ni una entrevista les ha dado por algo ¿no? por algo pero bueno a que no luego al rato digan ay no es que esto sí lo de Emma Pulido sí lo condena pero lo de su papá no son cuestiones completamente diferentes a Emma Pulido no están procesando fueron comentarios que hizo sí muy desafortunados muy desafortunados y muy malos pero a su papá lo procesaron en un en un en un caso sucio y amañado te digo Tefi no no lo escuchó al momento y después dijo ay wey sí estuvo fuerte pero Tefi también entiende perfectamente que obviamente no lo dijo que más intención entonces pues sí fue demasiada pasión que se le salió y sabemos que la vida te ha dirigido quizá a este reality y pues obviamente para generar estos ingresos que tanto se necesitan no has pensado a partir de hoy que la vida la vida misma te está indicando que a lo mejor pues si dices una carrera en el espectáculo pues mira la verdad que yo no lo había pensado ustedes saben que yo siempre digo yo no soy figura pública pero ya que estoy aquí incluso hasta Rafa mi compañero me ha dicho no te gustaría entrar al CEA y digo ya que estoy ahí digo puede ser sí, exacto como esto miren se presentó la oportunidad la tomé y si se me presenta la oportunidad la voy a tomar o sea no soy de no, eso no lo quiero hacer porque no soy así en realidad si me llega la oportunidad pues a darle a que a ver cómo sale lo vamos a tardar a nosotros porque yo creo que si lo tomas ya más adelante va a estar protagonizando alguna novela ahí tú te ves si está a ver vemos si todo eso me queda claro todo es posible pues ojalá mira yo no me voy a cerrar absolutamente nada y lo que venga lo voy a recibir con los brazos abiertos porque sé que me lo mandan de allá arriba entonces con eso me quedo ¿y a qué actriz o a todas las miras o qué te gustaría en hacer algo? la neta no sé no sé si viene escuchando eso no, no Diego no para nada en realidad ahora con esto me dice agarra más a Rafa y pégatele más y muévete más en vez de no, no, no 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 lo que pase lo que tenga que pasar lo que sea lo que sea lo voy a tomar con los brazos abiertos obviamente respetando a mi novio y todo y entonces a ver qué pasa sí gracias a Dios gracias a Dios también tengo a mi novio que él ahorita es la cabeza de los tamalitos porque pues yo la verdad sí le estoy echando todas las ganas acá pero él gracias a Dios ahí está en los tamales con todo y gracias por los tamalitos todo es que les llevo tamalitos a los reporteros sin buscarlo no Adrián cuando alguien tiene una estrella y nace tiene una luz y sin buscarlo y de alguna forma también le conviene a Televisa u otra televisora a la que haya sido la que se faje los pantalones y diga yo es que ese es el miedo que están teniendo a estas personas por eso la están atacando tienen miedo que Daniela de aquí en adelante empiece a triunfar y empiece a tener este apoyo ahora generalmente existen buenos abogados en Televisa y si ella empieza a pertenecer a las filas de los artistas de Televisa creo que ellos reciben el apoyo también por parte de cuando tienen algún problemita por parte de los abogados de Televisa bueno tenemos a Livia Brito como la como se salvó y ahora no tiene este por ahí este protagónicos en telenovelas entonces si las que actúan mal las defienden ahora imagínate esta niña que no ha hecho nada pero que en un momento determinado si están viendo que pueden sacar provecho de ella y que ella también puede sacar provecho de la televisora pues es el miedito que están teniendo pero no debería de no debería de no debería de porque ella no va con ese plan no 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 ella no va con el plan de que hay bueno para que me ayuden con los abogados no 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 yo lo estoy diciendo porque de algún de alguna manera ese es el apoyo que se le brinda al artista se les brinda el apoyo este no como jurídico se le va a brindar un apoyo pues yo yo creo que no necesita ese apoyo de Televisa jurídico yo creo que ya ahorita ya todo lo que lo que ha habido o sea ya va para el segundo y para para el segundo y luego una tercera instancia yo creo que si fuéramos si estuviéramos a un principio el caso a lo mejor yo creo pero es un beneficio que recibes por ser artista ajá pero ya ahorita ya el caso está muy avanzado y ahorita si estuviera un principio o todo esto entonces a lo mejor sí pero ya ahorita el caso ya como va como para es que no me entendiste no me entendiste el apoyo es porque últimamente la están atacando a ella entonces de alguna manera todo esto la va a blindar entonces y ese es el miedo que están teniendo porque ya en un momento determinado ya no la van a poder atacar como la están haciendo ahorita pues mira yo no especulo yo no sé si sí o no yo no sé si tengan abogados o no tengan abogados yo lo único pienso es que ella sabe sabe defenderse se ha sabido defender porque lleva una verdad que la ataquen o no la ataquen Daniela Parra le viene valiendo se le resbala por todos esos que la ataquen de verdad aquí yo creo que soy yo más el que me pongo como chamuco cuando la atacan que la misma Daniela porque ya yo creo que ya ha recibido varios ataques ahora cuando decimos ataques pues son ataques de que pues de que te puedes decir cosas ¿no? pero ya algo como para probarlo como para llevar algo legal pues ya es un poquito más difícil pero bueno independientemente de eso Daniela está en ese reality show porque lo merece porque tiene una estrella porque tiene una luz porque se ve algo en ella porque la gente la sigue apoyando todo lo demás que pueda venir que bueno que bueno que si él sea que si conducción que si telenovela mira te voy a decir que bueno te voy a decir una cosa como como persona que estuvo en las filas de Televisa y en algún tiempo te voy a decir que Daniela no necesita mucho Daniela está con cualquier dos tres cositas dos tres consejos y que una persona un buen director la sepa conducir la sepa llevar a desempeñarse y si explotar un poquito más créeme que pero no está por demás estudiar no 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 te tienes que preparar claro que te tienes que preparar pero a lo que voy esto personas que han sido ahorita y tú porque no te vemos en las telenovelas tanto que estuviste ahí en las filas de Televisa es que está muy complicado porque hubo una personita que por ahí me metió zancadilla mano no zancadilla zancadilla no ninguna nadie nadie me metió mano pero si me metieron zancadilla en cada proyecto que yo trataba de lograr me lo bueno de hecho me lo dijo me lo dijo que si yo creía que iba de aquí en adelante no y lo logró pero fíjate que lo que es el karma hace poquito esta personita ha tenido ciertas cosas le han sucedido dije mira de alguna manera este mira si le truncó no voy a decir el nombre le truncó la carrera a una persona que ya estaba consagrada a una actriz consagrada de telenovelas le truncó la la carrera la empezó a atacar dije pues continuamos de ese nombre total no no quiero mencionarla ay mira no porque no independientemente ya no necesito mencionarla porque ya para que ya ni soy artista ya no soy nada entonces para que para que la traigo a colisión por eso tú me preguntaste yo te contesto pero no voy a decir el nombre de la persona ya como no quieres decir nada pues ya ni te preguntamos y mejor no digas nada nunca vuelvas a decir nada si no vas a decir el nombre yo no no tú me estás preguntando yo no hiciste pero para que dijeras para que saltaras la sopa pero tú nunca quieres saltar la sopa para que no no es ese ahora sí que es caso cerrado y se acabó le dicen Adrián el chisme es completo no la mitad no 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 pues yo no quería decir yo yo simplemente yo estoy hablando que Daniela tal o como yo la he estado viendo que se ha estado desenvolviendo en el medio y que ha hecho varias cositas y aparte el ángel que tiene independientemente hay personas personas consagradas que ahorita pues si son grandes estrellas entre comillas pero que estuvieron uno o dos años o seis meses en la carrera y que de ahí despuntaron directamente por eso te digo si si a Daniela la agarra un buen director la agarra una persona que la sepa llevar sí pero siempre es bueno estudiar independientemente y yo creo que lo más lo lo correcto es que ella se prepare más ah no pero es lo que vamos lo que hablábamos muchas veces y que un maestro decía hay muchas personas que tienen madera para ser actor actriz bailarín cantante lo que tú quieras pero hay de maderas a maderas hay maderas finas y maderas como el locote que nada más se enciende en un momento despuntan para que no pase eso sí para que no pase eso porque tienes que tener una preparación y que esa preparación también obviamente la cobije si es que se quiere dedicar a eso sí porque tampoco pues está abierta a las posibilidades como ya lo dice ella estudió otras cosas y creo que está viviendo el momento tal cual creo que no debe haber presión de que sí porque mira ya está que al rato van a salir también con que ay no que no si quiere ser actriz o sea ya lo van a empezar muchos supuestamente seguro van a empezar como a confirmar o afirmar de que sí sí quiere estar en la farándula no está abierta a las posibilidades las puertas no están cerradas pero no su prioridad pero como dicen si te llega la oportunidad tómala pero no es su prioridad no 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 pero ahora ella sabrá lo que le conviene o no le conviene no porque si si hay hay un proyecto que como ella dice yo ya saben que yo no digo que no pero hay cosas que a lo mejor imagínate se le llevan un programa como el de Laura en América no 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 o sea no o sea hay cosas que ella tiene que definir por dónde quiere seguir si es que se va a dedicar al espectáculo yo creo que su papá le está dando muchos consejos y también si le agarra un buen representante que la sepa llevar a proyectos que realmente le vayan a dejar y no la vayan a quemar pero bueno lo importante es que también ella esté consciente de qué es lo que quiere y y si quiere lo de la farándula pues tiene el apoyo yo creo que de su papá y más quien más que tener a su papá que fue que estuvo en Televisa mucho tiempo y si no pues también siguen veniendo tan malitos siguen trabajando siguen haciendo cosas que que fácil otros que la critican que nada más están sentados en un sillón enfrente de una cámara ya está hacen programas de 12 horas y a eso le llaman trabajo que fácil ¿no? entonces pónganse a vender tamales también a decir cierto que es tan fácil pónganse a hacer algo de su vida no nada más estén criticando porque para criticar que buenos pero para trabajar miren tienen los esos mira últimamente nos estamos dando cuenta que no solamente siendo artistas te estás desempeñando como en ese trabajo sino que estás buscando la posibilidad de ganar en otras pues en otros negocitos que puedes poner y vender tamales hamburguesas tacos lo que tú quieras nos hemos dado cuenta últimamente que hay varios artistas que de alguna manera buscan esta opción y te voy a decir una cosa el ser un artista consagrado y después tener tu negocio bueno por ahí me acordé ahorita de este ¿cómo se llama? del jugador este de fútbol lo bueno es que te acordaste tú siempre te acordaste y no te dices los nombres Jorge Campos perdón el de las tortas el de las tortas que en un momento determinado no sé quién Jorge Campos que en un momento determinado si tuvo su negocio de las tortas y en un principio fue un boom pero después creo que ya desapareció pero te digo Daniel ha sido constante lo que pasa es que son cuestiones diferentes yo creo ¿no? esto de los tamalitos chidos ella junto con papá y Diego los empiezan a su papá y Diego los empiezan a hacer porque él se queda sin trabajo porque se le empiezan a cerrar las puertas por todo este escándalo y todo este problema se le empiezan a cerrar las puertas entonces tienen que trabajar y empiezan a generar dinero por lo de los tamalitos también ¿no? no es que ya soy muy famoso y voy a abrir porque muchos abren hay restaurante y España después ¿qué les pasó? ¿quién sabe? ¿no? ¿quién sabe qué les pasó a su restaurante a su spa truenan porque realmente no es algo que a lo mejor es algo como que mucha gente dice ay yo quiero esto pero creo que ellos lo hacen por una necesidad surge de una necesidad y de un cariño aparte de un cariño y de y de que tú los ves Adrián cuando había estado que la han visto ahí con lo de los tamalitos los están atendiendo los ves con una sonrisa y los ves que están felices porque están trabajando y están dándote algo que están haciendo con cariño ¿no? que son los tamales lo mismo las alcancías que están muy bonitas también y aunque me digan que me comas 50, 60, 80, 90, 100 no importa y que andas presumiendo eres un colgado inventado y también este también es un colgado inventado también porque también llevé raja de ahí entonces ya somos tus inventados y dos colgados sí sí y te voy a mandar tu alcancía para que también seas tú también sí, mándame una alcancía sí, sí para promocionarla pero bueno ahí está Dani Parra ahí está que su papá está desesperado ahí está ella que no se cierra las posibilidades en el mundo del espectáculo ahí está que no se está en el CEA todavía no está en el CEA todavía no le han dado no le han dado una telenovela no está cantando no es conductora nada simplemente no se cierra a las posibilidades permite acaba de decir que no está en el CEA y te van a callar la boca porque en la fotografía dice que está en el CEA tengo mucho cuidado no, no está estudiando en el CEA no, no está eso, eso aclara, aclara que no está estudiando ella en el CEA bueno, en el CEA puede estar en el este está en los ensayos obviamente exactamente por eso pero no es parte del CEA eso, acláralo acláralo porque en la fotografía está diciendo que está en el CEA entonces mejor acláralo no es parte del CEA no es alumna del CEA aún quizá a lo mejor después sí quizá a lo mejor ni siquiera como tú dices lo necesita quizá a lo mejor en otra escuela que sea mucho más rápido no sabemos cuál es el destino de Daniela Rama en cuanto a lo de Daniela Parra en cuanto a lo Rama Daniela Parra en cuanto al espectáculo lo que sí es que cualquier cosa que ella haga ella lo va a hacer con mucho cariño porque ella no los ha demostrado nos ha demostrado que los tamalitos las alcancías que pintan el baile los chacaleos todo lo hace con mucho cariño y es que la situación es que sí le vemos mucho futuro a la niña punto que no le vemos a otras personas claro que sí y eso es lo que les duele a otras que no le vimos ni siquiera por eso que te digo que la envidia es muy fuerte por eso te digo que les duele les duele o sea van a decir como si yo tanto tiempo yo le machaqué yo le estuve y anduve escarbando pidiendo tocando puertas y no se me abrieron ahora esta niña que nunca lo pidió le llegó la oportunidad y ya la tomó y ese es el miedo Sergio fíjate habrían que también hay quienes se han atrevido a decir en algunos medios también escritos lo vi y en algunos otros medios incluso en redes sociales hay quienes se han atrevido a decir ya sabes el odio a Daniela que hay que cómo es posible Televisa que entonces sí que la triple moral que no sé qué tanto que entonces no son congruentes con lo que ellos dicen que no hay coherencia porque como M como M ha pulido entonces sí dicen que Televisa no está de acuerdo con ese tipo de situaciones con ese tipo de palabras y obviamente con el tipo de palabras que ella utilizó no están ni jamás estarán de acuerdo y entonces sí dicen pero qué tal cuando hablaron de Héctor Parra y de Daniela yo creo que son cuestiones completamente diferentes completamente diferentes porque lo de M ha pulido sucede en un programa de ellos lo mismo que lo de Sergio Mayer que no hicieron nada lo mismo que a lo mejor lo de Luis de Llano que a lo mejor no sucedió en las instalaciones de ellos a lo mejor no pasaban en las instalaciones entonces es completamente diferente a lo de Héctor Parra porque lo de Héctor Parra no pasa en las instalaciones de ellos no se da todo esto en las instalaciones de ellos y son cosas completamente diferentes entonces por eso es que siempre digo cuando hablen ilústrense por favor o escriban bien cuando escriban y no nada más lo hagan desde el entripamiento que tienen porque andan mal con la vida porque la vida pues no pues no lo satisface de alguna forma y entonces podemos todos tener también mucha doble moral Adrián porque pues si vamos a hablar entonces de doble moral pues vamos a poner también los trapitos al sol y entonces vamos a extender las cartas de todos porque nadie y todos tenemos cola que nos pisen y todos nos equivocamos y todos andamos ahí en este revolú entonces siempre a veces nosotros hemos hablado de que la doble moral de Televisa que la doble moral de Telemundo y no sé qué tanto pero ahí estamos yo considero que esto de chismoso metiche baboso no pero bueno pero hay otros que no que se la dan de muy santurrones y que tienen la verdad absoluta como tu amiga la la fulana no oye Adrián ¿qué pasó? a ver dice que si Arturito si ponlos porfa que cómo va unos videos en Instagram de Dani para ver cómo va gracias Arturito realmente esta es la pregunta del millón todos me me han preguntado y la verdad hasta el momento no ha habido respuesta lo último que pasó fue que nos dieron audiencia para que los magistrados revisaran la carpeta y revisaran todo lo que había pasado y resultó que se declararon no aptos para poder resolver entonces nos tenemos que esperar más tiempo para que nos den otra sala de audiencia otra fecha para que lo puedan resolver en esas estamos gracias a Dios gracias a Dios mi papá está bien está tranquilo está con la mente tranquila y el alma tranquila que es lo más importante él está bien está un poco desesperado ya por el tiempo porque ha pasado mucho tiempo pero gracias a Dios gracias a Dios mi papá está bien y estamos en espera ahí está ¿no? ¿qué más se le puede decir? que básicamente con otras palabras es lo mismo que dice en el chacaleo ¿no? o sea que si papá sí está desesperado pero está bien creo que Arturito nos va a poner otro Instagram ok la historia de los tamalitos está muy padre es muy larga ya luego se las cuento con lujo de detalle y con tiempo pero pues la realidad es que nació en pandemia Diego y yo necesitábamos trabajo dinero entonces fue mi suegra la que nos dijo la que nos dio la idea de hacer tamales porque ella ya había hecho antes entonces ella nos dio la idea y pues ahora es tamalitos chidos que si no lo han visto aquí les dejo el perfil para que vayan a verlo y mi tamal favorito sin duda es el de guayaba con queso filadelfia o el de chocolate es que me encantan me encantan si ya los han probado si no los han probado vayan a tamalitos chidos este para que vean que onda y si ya los han probado ustedes díganme cuál es su tamal favorito a ver para hacer un sondeo de los tamales ponme otra vez este Instagram no Arturito para que dejemos aquí los tamalitos chidos para los que no pudieron escuchar gracias lo de los tamalitos la verdad la historia de los tamalitos está muy padre es muy larga ya luego se las cuento con lujo de detalle y con tiempo pero pues la realidad es que nació en pandemia Diego y yo necesitábamos trabajo dinero entonces fue mi suegra la que nos dijo la que nos dio la idea de hacer tamales porque ella ya había hecho antes entonces ella nos dio la idea y pues ahora es tamalitos chidos que si no lo han visto aquí les dejo el perfil para que vayan a verlo y mi tamal favorito sin duda es el de guayaba con queso filadelfia o el de chocolate es que me encantan me encantan si ya los han probado si no los han probado vayan a tamalitos chidos este para que vean que onda y si ya los han probado ustedes díganme cuál es su tamal favorito a ver para hacer un sondeo de los tamales ¿se te antojan Adrián? no porque quiero saber que si es cierto que está bueno el de guayaba tú que te comiste los ochenta tamales o los cien mil tamales queremos saber qué tal está el de guayaba con queso filadelfia cuando yo compré no compré era uno de zarzamora con queso este filadelfia de zarzamora y de chocolate tampoco ya no había es que tiene muchos sabores Adrián por eso te digo por eso nos va cambiando no es que tú compraste ochenta tamales me imagino que no yo no compré ochenta exageraste bueno te comiste cien tamales por ahí dijeron yo escuché yo escuché que te comiste cien tamales y porque fui a comprar tamales y me los compré bueno es que ya estaba ahí no estaba Dani ¿qué hago? pues compro tamales los dirigí a comprar tamales ¿no? además es promoción también para Dani para la gente del canal total ¿no? o sea ¿qué les duele? ¿a poco yo cuando voy a hacer algunas de mis necesidades les estoy diciendo a ver vengan a ver pues no o sea o me están dando el dinero de los tamales o yo les estoy pidiendo dinero aquí en el chat para ir a comprar tamales no o para un Uber de los tamales no pero siempre ahí andan ahí son muchas personas las que me dicen ah ya deja de estar ahí promoviendo los tamales te hablas modo chido para mí mi tamal fue de guayaba ¿ya ves? ah mira para que veas para que veas nada más para que te dé coraje ahora sí que y la queso porque y la queso con filadelfia pues ahí está ahí está Dani Parra y está siguen con lo de los tamales para que no piense la gente que ay ya como ya están las estrellas bailan y no ya se olvidó de los tamales no ella sigue trabajando y es lo que le duele a muchos no me vas a creer pero ahorita me llegó el olor a guayaba y se me tocaron en serio me imaginé a lo que olían y me llegó el olor y me llegó el olor a guayaba y dije y así con queso filadelfia a lo mejor y no te llegó el olor a chile en nogada no no es que te voy a decir la verdad yo nunca he probado un chile en nogada jamás he probado un chile en nogada ay este señor ya es fifí como la fulana no al contrario ahora sí que hinches chiles salen bien caros como cuatrocientos quinientos pesos comerte un chile y dices que soy fifí al contrario porque no soy fifí no lo sé probar oigan ok pero si tienen un canal de youtube a mí me enviaron esto y me parece que me parece muy mal que hagan esto las personas de youtube eh lo pongo o no lo pongo el audio de la fulana la verdad no no vamos a poner el audio de la fulana adrián porque es como que darle mucho más importancia ¿no? lo único que les voy a decir es que si ustedes van a un canal y los ofenden y los siguen ofendiendo por la forma en la cual ustedes piensan por su ideología política religiosa por la forma en la que ustedes piensan en cuanto al caso al caso del señor Héctor Parra en lo que piensen en caso de Daniela y los están ofendiendo y les están diciendo que físicamente tienen algún defecto y les están ofendiendo con palabras no vale la pena pelearse con esas personas no vale la pena ni siquiera que ustedes inviertan un minuto un segundo de su tiempo con estas personas porque porque habla mucho de del de la falta aparte de empatía de estas personas habla mucho de que estas personas se sienten tocadas por una energía o sienten que realmente son mucho más importantes que ustedes y que tienen más valor que ustedes para poder sobajarlos y para poder humillarlos y para poder decirlos y para poder exhibirlos no lo hagan de verdad sálganse si aquí también no les gusta yo digo algo que no les guste pues sálganse de aquí también no Sergio pero es que tú te estás enfocando en una situación pero es que ya no es simplemente esa situación del caso señor Parra o Daniela ya no es es independientemente de cualquier opinión que tú puedas yo estoy o sea estoy diciendo ideología religiosa la que sea política lo que tú quieras ya en un momento determinado si no estás de acuerdo en eso sabes que te vas no es que no no lo puedes hacer porque nosotros estamos aquí precisamente por la gente que nos ve por la gente que nos apoya por la gente que nos critica por la gente lo que tú quieras pero son por ustedes la gente que nos ha estado viendo y que nos dedica un minuto dos minutos cinco minutos una hora o a veces hasta tres horas más que agradecidos estamos entonces mucha gente que ya se siente que tiene muchos suscriptores y se siente con el poder de decir sabes que yo no te quiero aquí vámonos esto está súper mal porque por algo por algo tu canal creció y nosotros nunca vamos a hacer eso porque nos debemos a todos ustedes a toda la gente que ha estado apoyándonos siempre con un like con su vista con el ratito con viendo comerciales con lo que ustedes quieran pero nos han estado apoyando entonces no podemos nosotros marcarles una línea simplemente si podemos si sabes que no me ofendas no ofendas a las personas que vienen eso sí hay que recalcar no puedes ofender a las personas que están opinando diferente a ti simplemente respeta entonces no digas cómo te tienes que conducir en este canal simplemente bueno simplemente no ofendas y es lo único que vamos a pedir nosotros pero independientemente si pensamos o no pensamos igual que ustedes si nos equivocamos la regamos pues lo vamos a admitir y lo tenemos que aceptar porque somos seres humanos igual que todos ustedes porque todos la cajeteamos alguna ocasión ahora no tenemos por qué pensar todos igual no imagínate cómo estaría el mundo ah no qué aburrido qué bueno que pensamos diferentes no a ti a ti te parece que por ejemplo Dani ya está lista a mí me parece que necesita prepararse está bien tanto tú estás correcto como yo cada quien no sí y respetables yo concuerdo contigo en ciertas cosas pero en otras cosas no concuerdo entonces pero es bueno debatir y cada quien decir ok no nos vamos a y luego no nos vamos a desviñar y tú no me vas a decir ah sabes que Adrián no piensas igual que yo bye bye que por cierto también eso han dicho ¿no? que yo quiero que pienses igual que yo ¿cuándo yo te he exigido que pienses igual que yo? no nunca jamás jamás no al contrario al contrario me dice Sergio algunas cosas yo digo no ¿y por qué? ¿yo por qué? sí o luego Adrián me dice ¿no vas a hablar de esto? y yo no no y yo a veces ya ando metiendo las cosas de ah esto no me vale yo te quiero hablar de eso y voy a hablar de eso exacto entonces este es importante que también ustedes escojan lo que ustedes quieren ver eso también puede ser un de alguna forma una manipulación ¿no? una manipulación el éxito de un youtuber porque un youtuber para mí un youtuber es alguien que tiene no sé medio millón de suscriptores para mí un influencer no un youtuber un influencer porque un influencer influye con las opiniones puede influir en las opiniones que nosotros tenemos puede por eso se llaman influencer se llaman así pueden o no pueden opinar pero también se hacen grandes la gente los sigue la gente ve su contenido ¿por qué? por lo que sea independientemente yo recuerdo que algunos canales de youtube perdón de youtube y algunos youtubers crecieron no por comentarios buenos ¿eh? sino por comentarios muy malos y la gente independientemente que no les gustaba ahí estábamos metidos ahí estábamos metidos escuchándolos y diciendo ah no es que no me gusta porque opina así no me gusta porque dice esto pero no lo dejamos de ver y curiosamente este youtuber ahorita no ahorita no recuerdo cuál era el nick que él usaba en su canal pero estaba muchísima gente y él ganaba vistas y tenía suscriptores gracias a que la gente se suscribía aunque sea para mentale la madre pero lo hacían y él yo no sé que no seas vulgar que ya nos dijeron que somos vulgares ah yo soy bien vulgar miren miren hasta doy toques no pero es lo que te digo este generalmente los canales crecen por haters y por gente que lo apoya porque si va a haber pura gente ay qué bonito que esto que nos van a criticar nos va a hacer pedazos y lo vamos a hacer y está bien ahora si es un proceso porque es un proceso o sea un principio pues si le dieron una de las críticas y uno dice ay oye no y a un principio contesta uno porque de repente contesta uno y quiere contestar y se le baja el ánimo y todo pero ya después pues uno se hace se hace piel de lagarto se hace piel de de la Hoffman ups no de ella no porque ya todos de ella todos se te queja no pero se hace piel de lagarto una y pues ni modo ya pues otra cosa también aquí pues en este chat por ejemplo por lo menos en este chat y en otro chat yo he visto que de repente están contorreando entre ustedes que bueno también eso es válido si si cierto que no nos pelan no nos pelan en lo que estamos no pero está Adrián es que eso está bien eso está bien y que lo hagan en otros canales mientras entren ustedes y se diviertan para eso son estos programas para que se diviertan ustedes nadie les tiene que exigir a ustedes algunas veces les digo ve pongan atención con lo de los chocolates porque es para su salud pero en la gran en la gran mayoría de cosas si es si ustedes ponen atención o no ponen atención o están platicando o se están saludando tienen todo el derecho de hacer lo que quieran porque hay libertad de expresión y ustedes pueden opinar y escribir lo que ustedes quieran mientras no se estén aquí dando este con la cubeta todo está bien porque yo conozco yo conozco a un a una personita que hace muchos se metía también a los chat y hacía lo mismo eh no lo ni siquiera apelaba a lo que estaban diciendo y ahí andaban comunicando y echando flores o echando madres perdón por la palabrita pero sí estábamos echando ¿verdad Sergio? ¿qué es? pues tú pues tú y yo también nos metíamos a los chat y a veces ay pero hace mucho yo tiene pero no poníamos atención en lo que decían pero ahí estábamos en el desmau ahí echando no poníamos atención sí de repente sí hablábamos pero pero es lógico o sea la gente entra a divertirse estos programas de espectáculo y gracias a esto fue que Sergio y yo hicimos la amistad ya teníamos tres años aproximadamente sí tres años ahí de conocer a este ¿cómo le llaman? el primo de la fulana no oigan pues ya vamos a empezar y vamos a cambiar y vamos a cambiar porque bueno ya hablamos bastante